Marina de Chateaubriand nos cuenta la historia de un joven que cuando cree haber encontrado el sentido de su existencia, el destino da un giro inesperado, lanzándole a las arenas del desierto en un viaje sin retorno. Un viaje que le hará sentir en su carne el conflicto que divide a dos pueblos hermanos y le obligará a enfrentarse a sus orígenes. Este libro es un desafío que te pondrá a prueba cuestionando una por una todas tus certezas. No te lo puedes perder, después de su lectura nunca volverás a ser el mismo. Gracias por ver el video.